Estos son los mejores juegos de consolas y PC que están para Android e iOS. Hey, hoy te traigo una lista de juegos que vale la pena probar si tienes un celular. Son juegos para dispositivos gama baja y gama alta, así que quédate para no perderte estas recomendaciones. Empezamos la lista con un juego el cual la historia te atrapa y según las decisiones que tomes, estas afectarán el trayecto de la historia. Es un juego al mejor estilo RPG, estoy hablando de Star Wars Cotors o Caballeros de la República, un juego que lanzaron hace casi 20 años en PC y ahora está disponible en móviles, pero a pesar de los años sigue siendo un juegazo que a más de algún fanático de los RPG le va a gustar. De la historia del juego no te hablaré, eso lo comprobarás tú cuando lo pruebes si decides hacerlo, pero desde ya te digo te enganchará un montón. Incluso este juego está tan bueno que están pensando hacerle un remake para las consolas actuales. Los gráficos son humildes, son buenos, lo suficiente para que casi cualquier teléfono lo corra. En el juego hay una buena ambientación, sientes esa sensación de Star Wars en todo. Lo genial es que puedes explorar a tu antojo y como ya te mencioné, las decisiones que tomes afectarán la historia del juego. Por ejemplo, cuando te toque salvar a un personaje o te toque dejarlo morir y luego lo llevas en tu conciencia, o pueda que te lleves mejor con ciertos personajes o también puedes arruinar parte de la historia, hay un montón de cosas que pueden pasar. No diré más, te lo dejo a tu criterio y si ya lo probaste, comenta qué tal está. La lista está buena, hay juegos que posiblemente no conozcas, así que estate pendiente para no perderte ninguna recomendación. Antes de continuar con el próximo juego te invito a darle me gusta al video, eso ayuda mucho y me motiva a seguirte trayendo estos videos. Este juego te sorprenderá, no está en la Play Store, así que te lo dejaré como regalo en los comentarios. Presta atención, este es un juego de supervivencia y terror. También es un juego de disparos que a más del 91% de los usuarios según Google le gustó. En pocas palabras que 9 de 10 personas les gusta este juego, así que probablemente sin dudas también te guste a ti. Eso, si tienes huevos de terminarte este juego porque sí da miedo, sobre todo porque en su mayoría son áreas oscuras y de la nada puedes encontrarte algo que te va a asustar o también te da la impresión de que te van a asustar. Es de esos juegos que te meten el terror psicológico de presentir que algo va a pasar, pero no sabes cuándo va a pasar. Espero me entiendas. Pues no te he dicho el nombre, el juego se llama Doom 3 y no es un aporte oficial por parte de la empresa creadora, pero un buen samaritano se encargó de convertir o portear este juego para Android, así que podrás descargarlo y jugarlo sin problemas. Eso sí, recomiendo un teléfono de gama media en adelante para que disfrutes mejor la experiencia. Este es Doom 3, no te hablaré más, ya viste que está bueno. Stardew Valley es un juego que mencioné anteriormente en el Top Juegos de Paga que Valen la Pena Jugar, parte número 3, que si no has visto esas recomendaciones que están buenísimas, por cierto, te dejaré el enlace en la descripción para que vayas a ver esos juegos después de que veas estos. Stardew Valley es un juego de gestión, si eres amante de los juegos en píxeles, este te va a gustar. A simple vista no se ve muy llamativo, pero una vez lo pruebes te darás cuenta del potencial que tiene. Stardew Valley es un pueblo a lo lejos de la ciudad. Nuestro personaje se muda a este pueblo porque heredó una granja cansado de la monotonía de la ciudad y el ruido, este se mudó a Stardew Valley. Nuestro objetivo es hacer crecer la granja, cultivar plantas y vender lo que produzca nuestra granja. Lo interesante es que el juego es muy completo, ya que tendrás que estar pendiente de las temporadas de cultivo, tienes que gestionar los ingresos de la granja para así reinvertir esas ganancias en mejoras para nuestra granja. Podrás interactuar con los habitantes de la zona, así que el juego se siente vivo, puedes explorar cuevas donde encontrarás materiales y monstruos. Hay muchos secretos y misterios en Stardew Valley y que a medida vas jugando te vas enterando, esto te engancha a seguir descubriendo qué pasa en este pueblo. Solo quedan dos juegos, si has llegado hasta aquí comenta huevón, así confundirás a los que se han saltado el video. En el último puesto te traigo un juego indie que se llevó una buena reputación en su lanzamiento, su nombre es Dead Cells, un juego de paga pero lo puedes encontrar gratis con el Play Pass. Si quieres saber más de eso, en la descripción te dejo un video. Bueno, en Dead Cells podrás explorar, encontrar mazmorras, pelear con jefes difíciles. Lo interesante es que cada vez que cierras el juego, el mapa y los enemigos cambian. Si sabes llegar a una ubicación, pues será diferente la próxima vez que inicies el juego. Lo genial es que conservarás los objetos que vas recolectando. Eso hace que este juego sea un poco difícil, ya que cada vez que entres se sentirá una aventura diferente, pero sin salirnos de la historia. Un juego recomendado para quienes quieren un buen desafío. En cuanto a la jugabilidad, está buenísima, se siente ligero, la experiencia con control se siente mucho mejor. Los gráficos están buenos, son pixelados, tiene buena iluminación, sombras. Este es otro juego que puedes conseguir gratis con el Google Play Pass si quieres solo probarlo. Ya para finalizar, no olvides dejar tu me gusta para apoyar el video. Este juego es algo conocido, pero no quería sacarlo de la lista. Es el famoso juego del vecino. En 2017, este juego se volvió popular. Todos los youtubers hicieron por lo menos un video de este juego, pero estaba incompleto para esa época. Solo se podía jugar la primer parte. Los desarrolladores al ver el apoyo, nos trajeron el juego completo, más la versión móvil, para que puedas jugarlo en Android e iOS. El primer episodio es gratis, así que podrás descargarlo y probarlo. El juego trata de un niño que se muda a un nuevo vecindario. En este lugar habita un vecino un poco raro, donde en algunas ocasiones se mira que tiene secuestrado a un niño. Nuestro objetivo es tratar de descubrir qué está pasando en esa casa, pero el vecino acecha el lugar y puede capturarte si te ve. Tienes que ir abriendo puertas y deduciendo cómo puedes ir avanzando. En el juego no te dan un tutorial o te explican cómo vas a hacer para seguir avanzando. Aquí tienes que ir deduciendo a medida vez objetos o herramientas que nos servirán para ir abriendo las diferentes puertas. Tienes que ser silencioso porque te puede escuchar, puedes esconderte en armarios o debajo de las camas para así evitar que te vea, pero a veces se asegura si estás ahí. El juego te da miedo, da la sensación de que el vecino está merodeando y puede mirarte. Un juegazo que está bueno y si aguantas el miedo te hará pasar un buen rato. Incluso debes probarlo si te da miedo ya que la experiencia será mucho mejor. Bueno eso es todo, espero te hayan gustado estas recomendaciones y si no conocías por lo menos un juego de estos, deja tu me gusta. Yo me despido y hasta la próxima.